Vale, me acuerdo. Como decía, vamos a empezar con herramientas de pintura, con el pincel, bote de pintura, degradados, aerógrafo, en fin, todos estos, para ir viendo un poquito más de Jim. Vamos a crear un lienzo en blanco nuevo. El lienzo va a tener una anchura de 1000 por 800, más o menos, 1000 por 800, en archivo nuevo, 1000 por 800. Ahí está. Bien. Entonces, esta por ejemplo, la primera herramienta de lápiz, dibujo de bordes, es una herramienta pues muy sencilla de utilizar, evidentemente. Es muy interesante el tema de ver qué pincel utilizamos. Cuando nosotros tenemos este lápiz activado, podemos cambiar el pincel. El pincel lo que implica es cuál es el trazado, cuál es el punto que va a dibujar. Por ejemplo, tenemos un punto súper fino o un punto más grueso. Con el mismo lápiz podemos elegir uno u otro. Evidentemente, el color que se dibuja es el color seleccionado en frontal. Vale. Vale. Y podemos deshacer con CTRL Z, ya sabéis. En este caso, vamos a hacer con un pincel finito. Vamos a hacer unas montañas muy bonitas. Vale. Bien. Luego, nos creamos nuestro río. Precioso, ¿verdad? Vale. Cosas que podemos hacer con el pincel. Vamos a cambiar a un pincel un poquito más pequeño. Más pequeño todavía. Bueno, entonces una vez que tengo el lápiz, con la tecla mayúsculas, voy a poder trazar líneas rectas entre dos puntos. Tecla mayúsculas activada. Si además, después de pulsar la tecla mayúsculas, dejo la tecla CTRL pulsada, la línea recta va en función de ángulo de determinados ángulos, pero me sale una línea perfectamente recta. ¿Vale? Sin dejar la tecla mayúsculas de soltarla, puedo subir para arriba. Y de esta manera, voy haciendo trazos bastante iguales. Dibujando lo que, bueno, podría ser, aunque no se le parece mucho, una fábrica. Rompe todo el paisaje, pero bueno. Algo así podría ser. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale, ahora lo que vamos a hacer es utilizar, por ejemplo, esta otra herramienta, que es rellenar, la herramienta de relleno de color, en la que vamos a rellenar de color negro. O sea, me ha ido color negro, en esa parte superior. Y para aprender a utilizar el aerógrafo este, vamos a elegir, el aerógrafo es como un spray, una especie de spray, una especie de spray, que tiene también muchos pinceles. algunos de ellos pues muy interesantes para el efecto que nosotros buscamos, que es el humo de la chimenea. Este en concreto, un Galaxy Big, pone, me va a permitir hacer pues eso, una especie de humo, ¿Está? ¿Está? Ahora que lo pienso, antes de añadir esto, voy a deshacerlo, voy a quedarme según estaba, con Control Z, podéis deshacer, y voy a hacer lo siguiente, mirad, voy a coger la fábrica, la voy a cortar, y la voy a pegar en, una nueva capa, fábrica, la selecciono, la corto, y la pego, ¿para qué hago esto? Pues, para poder, colorear la parte de atrás, de las montañas, y que no, el humo no, no me impida colocar ese fondo, pintar ese fondo, ¿vale? Entonces ya tengo dos capas, esta es la que sería la fábrica, y esta es la que sería el fondo. Bien, sobre el fondo seleccionado, voy a pintar, con el bote de pintura, de momento, el cielo, y en este caso, voy a utilizar un relleno de patrón, relleno de patrón, el patrón que voy a utilizar, es uno parecido, a lo que sería, unas nubes, este de aquí, sky, lo veis, teniendo el fondo seleccionado, sucede, que por lo visto, hay un hueco, en alguna zona, de la línea negra, y por eso, se mete el color, para adentro, este degradado, vamos, este degradado no, este, este relleno, entonces, la línea, no sé dónde puede estar, pero vamos, la buscamos ahora, justo aquí, ¿lo veis en el hueco este? justo por este hueco, es por donde se va el color, y el relleno, hace que, se mezcle también, con lo que es la parte, la falda de la montaña, vamos a decir, pues bueno, voy a pintar de negro, esta zona, para que de esa forma, pues, no me suceda, ya está, vuelvo a coger el relleno, con sky, y con la tecla control y ruleta, puedo hacer el zoom, para, alejarme, bueno, entonces ahora ya, tengo el cielo ya, coloreado, ¿ya está? no sé qué tal quedaría, por ejemplo, para el río, este otro, va, pues queda bien, este otro, relleno de color, ¿eh? pintamos ahora, con el aurógrafo, esa contaminación, sí, ¿cómo no? pintu se llama Galaxy Big, Big de grande, ¿vale? voy a seleccionar, esta fábrica, vale, bueno, ahora, claro, como yo tengo dos capas, capa de la fábrica, y capa de fondo, a la hora de pintar con el aurógrafo, tengo un problema, si yo tengo seleccionada la fábrica, no puedo pintar más allá, de lo que es la zona de, la zona de la fábrica, ¿lo veis? ¿vale? lo vais a hacer, si yo tengo seleccionado el fondo, pues sí, que lo puedo hacer, pero no me puedo meter, o bueno, no se vería, la capa de la fábrica, ¿lo veis ahí como quedaba mal? tenemos dos opciones, o bien borramos, esta parte exterior de la fábrica, ¿vale? o bien, con botón derecho en esa capa, vamos a decirle que, capa a tamaño de imagen, capa a tamaño de imagen, de tal manera que la capa ya, ocupa toda la imagen, y al hacer, lo que es el efecto de la, del humo, pues ya no tengo ese problema, ¿me explico cómo lo he hecho? ¿vale? ahora ya tengo, por delante una capa completa, que está, por encima del fondo, ahora este fondo, que es lo que quería que vierais, yo lo puedo pintar, por ejemplo, con un verde, bueno, no sé si hay por aquí, algo de efecto de hierba, o tal, este fondo lo puedo pintar yo, de un color, color de relleno de frente, de una especie de verdecillo, verde claro, al aplicar el bote de pintura, ¿vale? fijaros lo que sucede, que como la fábrica tenía un fondo blanco, pues ese fondo blanco sigue estando ahí, no se apreciaba porque, el fondo era blanco también, pero ahora al tener las montañas verdes, pues sí que se ve, ¿vale? el mayor problema que vamos a tener ahí, es esta zona, para quitar el blanco, ¿vale? porque, fijaros que el blanco lo puedo yo, borrar fácilmente, si yo me selecciono, selecciono la capa de la fábrica, fijaros ahí el blanco, lo puedo borrar, y queda tal que así, pero claro, tampoco me vale, ¿vale? entonces tenía que haberme planificado mejor, y, todo el tema de, de la mancha de nube, todo el tema de la mancha de nube, lo tengo que hacer, pero ya con la fábrica, sin ese fondo, ¿me explico por qué? ¿vale? ahora lo que he hecho, ha sido borrar, he borrado, el fondo, de la fábrica, y el fondo de la fábrica, ya de paso, lo voy a pintar, con otra trama, relleno de patrón, algo, parecido a, a un ladrillo, más o menos, podría valer, pero lo voy a aplicar, solo dentro de la fábrica, no me selecciona bien esto, no sé si os sucede a vosotros, invertir, un bote de pintura, lo aplico aquí dentro, vale, es que he debido de dejar alguna línea, dentro de lo que es la fábrica, y no me permite, pintar, el interior de la fábrica, vamos a hacerlo de otra manera, a mirar aquí donde está, el punto de, por donde se sale la pintura, vamos a decir, en ese puntito, pues voy a, voy a corregir eso, vale, continuamos entonces, vamos a hacer ahora, un sol, vale, con la herramienta de, círculo, fijaros que, el círculo elipse, se puede ir haciendo, pero si nosotros queremos, un círculo perfecto, vamos a decir, lo que tenemos que hacer, es seleccionar la tecla mayúsculas, para que quede el círculo perfecto, vamos a intentar rellenar, el círculo, de amarillo, vale, y vamos a ver, que vamos a tener problemas, ahora mismo, fijaros que si yo, si yo, pinto ahora, con el bote de pintura, de color amarillo, el sol, como tengo, esa trama, fijaros que solo pinta, colores de esa trama, colores similares, dijéramos, entonces aquí vamos a poder hacer una cosa, voy a deshacer, y lo que voy a hacer, es crear una capa nueva, capa nueva para el sol, en esa capa nueva para el sol, ahora no hay ningún color, entonces yo si pinto, pinta directamente, todo de amarillo, es como una capa transparente, que hay ahí, entonces al, echar la pintura, vamos a decir, se extiende por toda esa zona, y queda amarillo, pues, toda esa zona, luego con, esta brocha, vamos a poder hacer, unos rayos, pero ojo, ahora tenemos que, no tener nada seleccionado, para hacer esos rayos, esto está quedando perfecto, vale, vale, y, por aquí arriba, vamos a hacer un zoom, y ahí, pues, como queda un poco de nieve, vamos a hacer un muñeco de, un muñeco de nieve, aquí, para ello voy a crear una nueva capa, muñeco de nieve, en la capa muñeco de nieve, voy a hacer, pues, dos círculos, fijaros, como puedo hacer yo, para rellenar, el contorno del círculo, y hacer realmente un círculo, porque ahora solo estoy haciendo lo que es, la parte interior, vale, si yo quiero, colorear los bordes, vamos a decir, hay una opción que tenemos, en editar, editar, trazar selección, esto deberíais de apuntarlo, porque es poco, poco utilizado, editar, trazar selección, lo que hago, es, sobre la selección que tengo, le doy un color alrededor, vale, claro, ha cogido el color amarillo, ahora que lo pienso, que si no me vale, voy a coger primero un color negro, y con editar, trazar selección, si le doy un grosor de un pixel, lo que hace es, hacer una línea, alrededor, negra, voy a colocar encima, otra, con otra línea, con editar, trazar selección, le coloco, unos ojos, unos botoncitos, y pinto el relleno de dentro, de blanco, ¿puedo utilizar, que has dicho? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Fijaros, ahí, queda el muñeco de nieve, y ahora, como lo he hecho en una capa aparte, lo que puedo hacer, es duplicar la capa, muñeco 2, y este muñeco 2, lo puedo mover tranquilamente, seleccionando esa capa, evidentemente, a ver, ¿qué me está haciendo? muñeco 2, muñeco 2, ahí va el muñeco, y este muñeco, además, lo voy a hacer, más grande, no se aprecia mucho, pero bueno, si está aumentando, es un poco más grande, el muñeco de nieve, toda obra de arte, necesita tener una firma, efectivamente, de autor, vamos a seleccionar la letra, y escribimos, pues eso, tenemos, no demasiadas opciones, pero bueno, si os dais cuenta, si os dais cuenta, crea otra nueva capa, ¿vale? con esa capa, nosotros podemos trabajar, como una más, el tema de, en este caso, el primer muñeco de nieve, por ejemplo, me preguntabais antes, otra vez, por el tema del clonado, podríamos, el muñeco de nieve 1, clonarlo, justo al lado, ¿vale? con la tecla control pulsada, a ver que mando aquí, decía, con la tecla control pulsada, ah no, era esta, perdón, ya me he ido yo, la de clonado, clonado, esta, la tecla control pulsada, y la capa del muñeco de nieve primero, pulso con la tecla control, en la zona que quiero empezar a copiar, y voy pintando alrededor, al final, lo que hago es, duplicar el objeto, si os fijáis, hay dos puntos, uno en el muñeco de la izquierda, otro en lo que es, el que queda a la derecha, podría haberlo hecho más rápido, si selecciono un pincel más grueso, el copiado, pues siempre se hace más rápido, ¿de acuerdo? si selecciono un pincel más fuerte, pero si no,